MENTIRA Cuando me decías que yo era tu vida Y luego te marchabas con él MENTIRA Cuando me decías que yo era tu vida Y luego te marchabas Este mundo es chiquito, chiqui chiquitico De lo que uno se entera MENTIRA No temes a la gala nueva Que tú la estás haciendo buena Corazoncito de pambas te vas con él Porque te vaya bien Yo sigo siendo el que tengo el control de tu cuerpo You know, pero mira tu vida que baby no viene pa' atrás No Date una media vuelta y camina Toda la esquina Que te perdone Dios amorcito Te voy diciendo chaito Mentira Todo lo tuyo esta lleno de mentira Cuando me decías que yo era tu vida Y luego te marchabas con él MENTIRA Todo lo tuyo esta lleno de mentira Cuando me decías que yo era tu vida Y luego te marchabas No pienso que voy a creer que por mi mueres ¿Quién me quiere? Y usted que tiene Tu tapa lo que te conviene Tu tapa lo que te conviene mami Cuando me decías que no Cuando me decías que yo era tu vida Y luego te marchabas Y luego te marchabas Una media vuelta y camina Toda la esquina Que te perdone Dios amorcito Te voy diciendo chaito Una media vuelta y camina Toda la esquina Que te perdone Dios amorcito Te voy diciendo chaito Te voy diciendo chaito Esto es dinamita Demuéstralo Hechos No palabras Que el viento se las lleva Bien Mentira Todo lo tuyo esta lleno de mentira Cuando me decías que yo era tu vida Y luego te marchabas Mentira Todo lo tuyo esta lleno de mentira Cuando me decías que yo era tu vida Y luego te marchabas Baby, bye, bye Y luego